Y llegó papá, sonido viste el mundo Y llegó Mr. Congo, llegó Mr. Congo Mezando la cumbia, el Mr. Congo Hay les oliveros, el Mr. Congo Siembres despidiosos, el Mr. Congo Corre, pum, me bocina, el Mr. Congo Me baile y llora en las luces Soltaré una lluvia sin volar Bailadores llenen la pista Que ya está y me está tocando Al ritmo de los tambores Al sonar de acordeones Con el sonar de guitarras Soltaré una cancha power El Mr. Congo, el Mr. Congo Llegó papá Jai Mariano ¿Qué estamos haciendo? Y el saludo va a Columbo, Jai Mariano Al sonido Mr. Congo El Jai Mariano Y el saludo va para el DJ Adam Y el DJ Alejandro Puro sabor, Jai Mariano Llegó Mr. Congo Llegó Mr. Congo Llegó Mr. Congo Estando la cumbia, el Mr. Congo Bailes oliveros, el Mr. Congo Siembres despidiosos, el Mr. Congo Reprime botinas, el Mr. Congo Que bailen todas las luces Marinas cumbia chingonas Bailadores llenen la pista Que ya está y me está tocando Al ritmo de los tambores Al sonar de acordeones Con el sonar de guitarras Soltaré una cumbia power El Mr. Congo, el Mr. Congo Llegó papá Música